Chupa tierra promisoria, tierra paisajista Chupa tierra promisoria, tierra paisajista Tu imagen pura y amatible, constante brilla en mi mente Como los rayos del sol Tu imagen pura y amatible, constante brilla en mi mente Como los rayos del sol Pueblito refulgente, cuna de tradiciones Pueblito refulgente, cuna de tradiciones Con amor y cariño a la educación de música y danza Unión Santa Cruz En una noche de farra casera En un momento de loca ilusión Aprisionaste a mi corazón, señor Con halagos y faldas de progresar En una noche de farra casera En un momento de loca ilusión Aprisionaste a mi corazón, señor Con halagos y faldas de promesar Falso es tu cariño Falsa es tu promesa Ándate y no vuelva Yo la mentirosa Chaca, chanquita Ya no dirás Esa chanquita no es para ti Chaca, chanquita Ya no dirás Esa chanquita no es para ti Comprende y entiende Esa chanquita no es para ti Soy el ayabideñito Alegre y enamorado Soy el ayabideñito Alegre y enamorado Busco tener en la vida Una plena muy querida Que tenga mucho cuidado Para no padecer Busco tener en la vida Una plena muy querida Que tenga mucho cuidado Para no padecer Caramba, no sé qué me pasa Ay, caramba, no sé qué voy a hacer Me gusta tu mirar Me gusta tu proceder Para no padecer Caramba, no sé qué me pasa Ay, caramba, no sé qué voy a hacer Me gusta tu mirar Me gusta tu proceder Para no padecer Con elegancia Con elegancia Roja colina Aquí estoy plena de mi vida Junto a tu ventana Queriendo tenerte en mis brazos Porque sé que me pertenece Aquí estoy plena de mi vida Junto a tu ventana Queriendo tenerte en mis brazos Porque sé que me pertenece No puedo vivir sin tus besos Ni sin tus caricias Prefiero que venga la muerte En prueba de nuestro cariño No puedo vivir sin tus besos No puedo vivir sin tus besos Ni sin tus caricias No puedo vivir sin tus besos Prefiero que venga la muerte Que prueba de nuestro cariño Cariño, amor, brillo Comprende que es mi sentimiento Cariño, comprende que es mi sentimiento Aquí me pongo a cantar Aquí me pongo a llorar Hasta que salga la luna Aquí me pongo a cantar Aquí me pongo a llorar Hasta que salga la luna A ver si podré robar De las dos hermanas una De las dos hermanas una A ver si podré robar De las dos hermanas una De las dos hermanas una Baila mi vida juntito a mi corazón Y embriagame con el hechizo de tu mirar Luego gozar de tu sonrisa angelical Despliega tu pañuelito y habla de amor Tungerina hermosa como un abogado Baila mi vida juntito a mi corazón Y embriagame con el hechizo de tu mirar Luego gozar de tu sonrisa angelical Despliega tu pañuelito y habla de amor Tungerina hermosa como una flor Baila con el hechizo de un aire Por la elegancia de una diosa El galvo hermoso de una reina Siempre será la más bella Tungerina pandillera Que el brazo de guapo se hallané Bailando alegre por las calles Va conquistando corazones Baila mi vida juntito a mi vida juntito a mi tierra Tungerina a la sangadina Fue lo santo donde nací Por donde vaya yo gritaré A sangadino ese soy yo Por donde vaya yo gritaré A sangadino ese soy yo Tierra de Tradiciones, donde las chorras engañan Tierra de Tradiciones, donde las chorras engañan